Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo tapamos un hueco que hay en el forjado para que pase el tubo de las bajadas de aguas residuales de las cocinas. Esta clienta se ha quejado al fontanero y a mí de que recibe muchos olores malos en la cocina. Y el fontanero ha comentado que posiblemente suba por este hueco los olores de otras viviendas de más abajo porque en algún sitio puede que el tubo esté deteriorado y salgan por ahí los olores que suban hacia esta vivienda. El fontanero ha recomendado que este espacio que hay entre el tubo y el forjado lo tapemos para que por este hueco no puedan subir los olores. Este hueco lo cierro un poco con trozos de ladrillos y mortero de yeso sin llegar a tocar el tubo dejando un mínimo de espacio. Para que el tubo tenga un mínimo de espacio para que pueda dilatar y no parta por ahí. Esto lo hago para que la espuma no se vaya a caer hacia abajo. Y de esta manera solo entra por el espacio que estoy dejando una mínima cantidad de espuma. La espuma no se vaya a caer hacia abajo. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Luego levanto una fila de ladrillos. En este caso los ladrillos son de hueco doble. Gracias. Gracias. Para solamente añadir el agua. Este mortero suele ponerse duro en pocos minutos. Con una regla bañeo la pared para que me queden estos ladrillos a línea de los que ya están colocados. Gracias. 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 Desde que tapamos este hueco de esta manera en esta cocina no ha vuelto a haber olores. quitado. Aquí podéis ver como ha expandido la espuma. Gracias por verlo. Hasta el próximo video. Gracias por ver el video.